Como expresaba con palabras, mujer Todo este mundo que desatas en mí Cómo explicarte, cómo podré al poeta robar Alguna frase para hablarte de amor Para decirte que te amo como nunca imaginé Que te quiero y en eso es todo lo que se debe Separarnos por tan poco fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Hoy quisiera volver a temblar en tu piel Recorre verla tantas veces hasta enloquecer Hacerte mía otra vez Porque te amo como nunca imaginé Porque te quiero y eso es todo lo que se Separarnos por tan poco fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy Te amo tanto, tanto amor Y eso es todo lo que se debe De separarnos por tan poco fue un error El amor hoy me derrota Y aquí estoy 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 O sea, sigues igualititito Ahora sí ¿Qué te comas tú? ¿Qué te comas tú, Pau? Ay, muchas gracias Te cuidas mucho, ¿verdad? Tranquilo No creas que se necesitan Matados mucho menos No, no, no Andes de suerte, Francisco ¿Por qué? Se acabaron mi este, ve Te guardé un pedazo Te lo voy a poner para llevar Gracias, Chami Muchas gracias De no pisar un foro de televisión De verdad Sigue tu voz Y sigue el sentimiento Y sigue la guitarra Y sigue la facilidad Para conectar con el público Yo les quiero decir Que este, por mucho Es el mejor programa Que yo haya visto Se respira Se respira algo increíble Por eso tenemos aquí A los mejores, ¿eh? Eres un tipo De veras Eres tan mono Que no te tienes que comer esto No No te lo puedo dar Oye, pues estar bien pendiente De todo esto Que estás haciendo ahora Retomando la carrera musical Que nos encanta Escucharte de verdad Te agradezco mucho La verdad Es que estamos naciendo De una bola de amigos locos Joang es el productor De La Voz México Willy Viseo Que es representante De, bueno De Rocío Durca De mucha gente Varios amigos se juntaron Vamos a hacerlo Y están locos Yo estaba en otro canal Nunca he dejado la guitarra En cuanto también estaba en otro canal ¿Cuál estabas? En otro canal, este De menos estamos en 3.1 En otro canal emocional Y estoy encantado De que esto Lo primero que hago En 23 años Sea con ustedes Padrísimo Enhorabuena Enhorabuena Lo único Como dice nuestra intención Que es Da Tú nos has dado Tu talento En este momento Y la gente seguramente Lo está recibiendo Increíblemente bien Muchas gracias Toda la gente que está en el foro Ustedes no la ven Pero son increíbles Todos muy amables Padrísimo Oigan Y hoy dimos muchos apapachos Para Dave Ivin Que va a estar En la arena Ciudad de México Así que no se pierdan El concierto Que se va a poner Muy buena familia Se nos acabó el día Nos vemos mañana Tóngale huevo aquí señora Mucho huevo ¡Gracias!